Comiendo esta tibia, es una comida tradicional de esta región de Michoacán y me dio mucho gusto comer aquí con el doctor Alcocer y con Zoé Estamos haciendo una gira para visitar los hospitales de Michoacán ¿Qué puedes decir tú, Margarito? Yo, la verdad, estoy muy agradecido Me da pena que estás parado No, 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 aquí estoy bien, muchísimas gracias Entonces, pues, fue un placer que hayan venido aquí conmigo, con mi familia a probar esta deliciosa birria de Chivo Tatemara A ver, muchas gracias y la verdad le agradezco al señor presidente que tenía muchas ganas de conocerlo y estar así No soñaba, nunca soñé estar aquí cerquita del presidente de la república A ver, pero ¿cómo se prepara la birria? Bueno, la birria la preparamos en un horno donde la tengo que calentar con leña y una vez que están las brasas, ya meto mi charola y pues el otro día de la mañana la saco bien doradita ¿No es Chivo? Es Chivo Tatemara, sí Sí, así es Bueno, aprovecho Gracias, buenos días a todos, buenos días Presidente, si nos puede dar la última información que tenga sobre la venta del avión presidencial La semana pasada nos dijo que hoy justamente vence un plazo importante que tiene que ver con los términos Si nos pudiera actualizar la información Eso por un lado Y por el otro, me gustaría insistir en este tema de Baja California Ya dijo Porfirio Muñoz Ledo que hay que desaparecer los poderes en ese estado Por la cuestión de ampliar de dos a cinco años este mandato del gobernador Usted ha dicho que el pueblo manda y el pueblo quita Que el pueblo es soberano Porfirio Muñoz Ledo dice que esto es una flagrante violación a la constitución Una vez más le pregunto, ¿cuál es su punto de vista? ¿No? El sufragio efectivo, no reelección El pueblo de Baja California votó por dos años, no por cinco años En ese sentido, no sólo como presidente de México se lo pregunto Se lo pregunto como politólogo que es, un experto Y también me gustaría saber en otro tema Tampoco eso de experto, vamos respetándonos Politólogo, politólogo Eso es su expertise, además de ser presidente, ¿no? Digo, en ese sentido siempre lo he dicho Ahora bien, me gustaría saber en otro tema ¿Qué cambios va a implementar su dinámica laboral aquí en Palacio Nacional? Una vez que ya lo acompañe su familia De un momento a otro se van a mudar ¿Cómo va a trabajar el presidente de México aquí en Palacio Nacional ya con su familia? Cuando existían Los Pinos como residencia oficial del presidente de México Era una dinámica ¿Cómo va a cambiar? Y si piensa tomarse unos días de descanso en verano Bueno, pues cuando nos traslademos a vivir en definitiva al Palacio En el departamento que existe Desde el gobierno del presidente Calderón Se construyó un departamento Se está limpiando Pintando, arreglando Y sí, vamos a usar este departamento Por La necesidad de estar Muy cerca De El Palacio De estar aquí Ayer, por ejemplo Llegué muy tarde Como a las 12 de la noche Les decía que de una jornada intensa Y ya no me fui a dormir A Tlalpa Me quedé aquí Para Estar temprano Por ejemplo Pero vamos a seguir manteniendo la casa En Tlalpa Para Pues este Habitarla Cuando Sea Muy intenso el trabajo Pues vamos a estar aquí Vamos a Procurar Pues seguir viviendo de la misma manera Sin que se altere Nuestra forma de vida Que Jesús vaya A la escuela Va a entrar A la secundaria Que Beatriz siga En Su trabajo Su Trabajo como académica Como investigadora Como escritora Como mujer Independiente Y yo En lo propio En lo que me corresponde En esta tarea Entonces Vamos Ahí Bien Estamos bien Y Pues Vivir aquí Donde Vivió y murió El presidente Juárez Es Un gran Orgullo Y al mismo tiempo Una gran responsabilidad Estarán ya prácticamente Lo entiendo El ejercicio de gobierno Es arduo Es intenso Pero En cuanto al gabinete El gabinete estará ya Veinticuatro horas aquí Prácticamente Si de ser necesario Eso también era No 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 Pero si Este Pues Aprovecha más el tiempo Porque Les comentaba En la mañana Algo de La casa De ustedes Tlalpan acá Media hora Pero de regreso Depende de la hora Que sea Puedo hacer el doble De tiempo O más Entonces Ya estando aquí Pues Se aprovecha Más El tiempo La levantada Ya no es tan temprano De Ya No Es a las cuatro De la mañana Si no puede ser A las cinco De la mañana Este Lo mismo El descanso Entonces Tiene sus Ventajas Y estoy pendiente De todo Aquí En Palacio ¿Su descanso Se va a ir Algunos días Descansó En julio En agosto No 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 tengo ahora Pensado eso Este Tengo el compromiso De terminar De Construir las bases Para la transformación Del país Y he hablado con Beatriz Hay ese acuerdo No crean ustedes Que es tan fácil Ese tipo De Negociación Este Ya ustedes Comprenderán Bueno Las compañeras Incluso los compañeros Que van a las giras Que dejan sus familias ¿No? Siempre hay Este Pues Reclamos Y a veces Hasta motines Emocionales En este caso Hay una mesa De negociación Si Se va avanzando Muy bien Este Hay diálogos 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 Permanente El avión presidencial Hoy tengo el informe Porque se cierra Ya El periodo De Las propuestas Hoy se Tiene ya Lo que ofrecen Quienes Participaron Tengo entendido Que Fueron Representantes De cinco países ¿Sabe los países? No Pero Creo que Pronto Les vamos a dar a conocer Puede ser que Mañana Porque hoy es quince Hoy Se cierra Por la noche El proceso De propuestas Económicas Para el avión Y Ya mañana Tenemos un resumen Se está haciendo Todo con Acompañamiento De la ONU Me dicen Me dicen que va Muy bien Que este Hay Eh Varios Interesados Y se está haciendo Una investigación Porque se tiene que Conocer Sobre la procedencia De El dinero Claro La Ética Volvemos a lo mismo La seriedad La seriedad De los Compradores Por eso Lo de la ONU Pero va bien Entonces Vamos a esperar Son particulares Hasta ese momento De esos cinco Ofrecimientos Particulares Particulares Nosotros No participamos Como era antes Que el presidente Autorizaba En un sentido O en otro Eso no Lo demás Es que De manera Libre Eh Se presenten Las denuncias Que yo creo que ya Se presentaron A la instancia Correspondiente Y que las autoridades Resuelvan Y ahora Todas las autoridades Están Vigiladas Por el pueblo O por la Sociedad civil Como antes Se le llamaba Al pueblo Este Ya Todas las instituciones Entonces No se pueden cometer Injusticias Porque hay Protestas Aquí mismo Este Protestaríamos Pero vamos a esperar A que resuelvan Las autoridades No se duele No se puede Estaríamos Gracias.